... ... Bueno, el resultado es la invitación que le hemos traído al compañero Cafiero a los efectos de llevarles las ideas que ha elaborado la Confederación General del Trabajo y estas van a ser transmitidas el día jueves. Con todo esto lo que buscamos es encontrar la solución, es decir, que nosotros vemos como necesidad un control básico de los elementos necesarios de la canasta familiar, todo lo que haga a una situación de seguridad en el trabajo, es decir, que no haya ni despidos ni suspensiones y también los graves problemas que en estos momentos están ocasionando, ya sean los productos medicinales, ya sean importados o de aquí y el resto es la situación de nuestros compañeros jubilados y pensionados que desgraciadamente ya no se alcanza ni para vivir ni siquiera la tercera parte del mes. Respecto al plan económico concretamente, ¿se tocó por ejemplo el problema del dólar? Bueno, sí, ya es muy conocida la posición del compañero presidente del partido, él cuando se refiere al anclaje se habla del contralor como ser una de las variables necesarias del contralor a los efectos de que esta no tenga incidencia sobre el resto de las variables de la economía argentina. ¿En algún momento se tocó el tema que fue tapa de los diarios en cuanto a un posible acuerdo entre las dos EGT para un plan de lucha o huelga general? Bueno, no, nosotros no hemos tenido contacto, reunimos nuestros cuerpos orgánicos, el día jueves el Comité Central Confederal y el día viernes las delegaciones regionales y ahí los compañeros vertirán cuál es su opinión, mientras tanto el Consejo Directivo sigue su ronda de conversaciones con partidos políticos, sectores económicos y también la Iglesia, que esto no es como sector sino como protector a todo lo que hay en la justicia social. De todos modos, la idea de un plan de lucha a un gobierno peronista no se descarta. No, no es un gobierno peronista, nosotros acá estamos en contra de las remarcaciones, en contra de todo aquello que desgraciadamente están jugando con el hambre del pueblo y esa necesidad, si es pedido de los compañeros que se realice, no vamos a escatimar ningún esfuerzo en hacerlo. Gracias por ver el video.